ehhh dale que tu baila dembow dale que tu si ponte de cabeza ponte de cabeza tu no eres loco di que te patine el coco tu no eres loco di que te patine el coco ponte de cabeza compa es que tu estas roto ponte de cabeza ponte de cabeza ponte de cabeza yo se que te gusta y asi me gusta a mi yo se que te gusta y asi me gusta a mi yo se que te gusta y asi me gusta a mi en la calle manito cero bulti cero guay peño viga como que somos no somos palamo peño viga como que somos no somos palamo peño viga como que somos no somos palamo bebe bebe mamá tripiano báilalo lo loco peño viga como que somos no somos palamo peño viga como que somos no somos palamo peño viga como que somos no somos palamo bebe mamá tripiano báilalo lo loco tu no eres loco di que te patine el coco tu no eres loco di que te patine el coco tu no eres loco di que te patine el coco Ponte de cabeza compay que tu estas roto Mírame líquido, molleta que te va apertén tu narca Y volan de cabeza que la tipa es bacano Y por la de cabeza que la tipa es bacana Beño Viga, como que somos, no somos palamos Beño Viga, como que somos, no somos palamos Beño Viga, como que somos, no somos palamos Bebe, 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 mamá, tripeano, báilalo lo loco Beño Viga, como que somos, no somos palamos Beño Viga, como que somos, no somos palamos Beño Viga, como que somos, no somos palamos Bebe, bebe, mamá, tripeano, báilalo lo loco Tú sabes que es lo que es, como es que discreo y baila, 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 baila Tal que tú sí, tal, tal que tú sí, tal, tal, tal Ponte de cabeza, ponte de cabeza, ponte de cabeza, ponte de cabeza. Tú no eres loco, dit que te patina el coco. Tú no eres loco, dit que te patina el coco. Tú no eres loco, dit que te patina el coco. Ponte de cabeza, compa, y que tú estás roto. Aquí tiramos dos patas, compa, y dale. Aquí tiramos dos patas, compay, dale con todo. Yo hice tened el bow pa' bailar con Peter Flow. Tú no eres loco, di que te patina el coco. Tú no eres loco, di que te patina el coco. Ponte de cabeza, compay, que tú estás roto. Ponte de cabeza, compay, que tú estás roto. Ponte de cabeza, compay, que tú estás roto. ¿Y qué es lo que es? D-Cray burlado del sistema. D-Cray de este lado y DJ Felpa. Tú sabes que es lo que es exclusivo, Dream. Una vaina pa' tripiachachaca. D-Cray, ¿qué es lo que es, DJ Felpa? Estamos burlado del sistema. Tú sabes que lo oculto es más pa' las menores y pa'l barrio. Pila de cotorra pa' gente que son de los míos. La tinta y el froji, de los míos personales. Exclusivo Dream, la empresa. Critia Music, el líder de la producción. Preti Leto Estudio.